La Fiscalía General del Estado de Veracruz confirmó que fue girada una orden de aprehensión en contra de la esposa del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, la señora Karime Macías, acusada de desvío de recursos por más de 112 millones de pesos en contra del DIF del Estado. Se ha librado orden de aprehensión en contra de la C. Karime Macías Tubilla y, o Karime Macías de Duarte, como presunta responsable de un hecho que la ley sanciona como delito, mismo que generó un daño patrimonial al sistema para el desarrollo integral de la familia, por sus siglas DIF, por un monto superior a los 112 millones de pesos. Se ha logrado determinar qué recursos de esta institución se utilizaron para su... El fiscal de Veracruz dijo que dichos recursos nunca fueron entregados a la población. También señaló que se solicitará una ficha roja para su ubicación en el extranjero. Se tiene conocimiento que la antes señalada, desde hace algunos meses, abandonó nuestro país por ello en las siguientes horas, la Fiscalía General del Estado solicitará a la Procuraduría General de la República el establecimiento de una alerta migratoria y publicación de una ficha roja para los EF. Según el fiscal, con base a la carpeta de investigación FGFIM-045-2017, se continúa con la integración de más expedientes que acrediten la participación de más involucrados. El fiscal Jorge Winkler dijo que se utilizarán todos los elementos que tengan a disposición para lograr la detención de la señora Karime Macías y los demás responsables de este fraude. Karime Macías tenía caballos pura sangre Troya y, Bellacinte, son dos yeguas pura sangre de origen holandés, propiedad de Karime Macías, esposa del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, según consta en la Federación Mexicana Ecuestre, y que fueron decomisadas por la Fiscalía de Veracruz. Dichos animales cuestan entre un millón y un millón y medio de pesos cada uno, según entrenadores de caballos y la empresa VDL, que los vende. Actualmente se encuentran en el Club Hípico Briones, asegurado por la Fiscalía Estatal. Las yeguas de Karime Macías fueron compradas a la empresa VDL, reconocida y elogiada en todo el mundo, ya que produce caballos deportivos ganadores de competencias internacionales. La equitación era uno de los pasatiempos favoritos de la esposa de Javier Duarte. En la cuenta pública del 2015, el órgano de fiscalización de Veracruz señaló que la empresa Ecus Equitación, que administra el Club Hípico Briones, recibió un pago irregular de un millón doscientos cincuenta mil pesos. Karime Macías, esposa de Javier Duarte, reflejó su pasión ecuestre hasta en su columna Casa Veracruz que en 2014 se publicaba en varios medios del Estado. En el texto titulado, La patria grande se hizo a caballo, Karime Macías, escribió, Inete y Político se lanzan a la pista con la intención de hacerlo bien, en caso de fallar ellos mismos van de por medio y las consecuencias pueden ser fatales. Si merezco abundancia, Karime Macías, esposa de Javier Duarte de Ochoa, exgobernador de Veracruz, envió en diciembre, de acuerdo con Yunes Linares, Karime Macías argumentaba que existía una persecución política. Parece un despropósito que alguien como ella pida que se le devuelva en lugar de devolver lo que es del Estado, de los veracruzanos. Pide que se le devuelva y se llama perseguida política y por eso se encuentra refugiada, asilada en Reino Unido, con información de Corresponds Salesby JLR.